Clases online, bueno, han sido parte de nuestra realidad y la de millones de familias desde marzo del año pasado, prácticamente. En muchos colegios del país todavía no hay clases presenciales. Faltan capacidades para cumplir los protocolos, falta la infraestructura necesaria, en fin, las causas son un montón. Claro, y a pesar de que esto ha afectado la salud mental tanto de estudiantes como de los propios profesores, hay una encuesta de Educación 2020 que mostró que un 58% de las familias prefiere que sus hijos e hijas sigan en clases a distancia durante este segundo semestre. Vamos a conversar hasta ahora con Paula Palma. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. 16 de marzo del 2020, ese fue el día de la última clase presencial de miles de profesores y profesoras que aún no vuelven en terreno a sus colegios a educar a niños y niñas. Esto por la pandemia y los pocos protocolos que existen para enfrentar esta nueva manera de presencialidad y retorno seguro. Un gran porcentaje de la comunidad escolar no quiere volver este segundo semestre a la presencialidad, pese a que varias comunas han implementado esta modalidad híbrida para el periodo de agosto y diciembre. Eleonor Muñoz es profesora de la Escuela Municipal de Puente Alto, Ejército Libertador, y lleva más de un año y medio en clases online. La docente comenta que una de las razones para no volver a clases presenciales es la falta de protocolos y también la infraestructura en estos establecimientos municipales. No trabajo hace como un año y medio con niños en clases presenciales, ya que he ido a la escuela por turnos éticos. ¿Y por qué no quiero volver? Una, por el tema del seguro COVID, que no lo tenemos los docentes, ya que nuestro empleador manifiesta que no nos corresponde, porque solo la ley dice que lo deben tener las personas que tienen código del trabajo. Y eso me preocupa bastante porque la enfermedad no sabemos cómo nos puede atacar, ya que personas totalmente sanas han muerto. Es complejo saber si nos puede pasar algo a mí o a mi hijo, que es con quien yo voy a la escuela también. Además que trabajo en Puente Alto y hay que tener puertas y ventanas abiertas para que se forme como un tipo de corriente de aire, ventilación cruzada. Y en estos momentos en Puente Alto hace bastante frío. Y me preocupa la salud tanto de los estudiantes como la de los docentes con los cuales volvería. Hay denuncias de que algunos liceos se encuentran con una precaria situación de infraestructura, como por ejemplo baños sin luz en colegios de Estación Central. Además de aquellos, gran parte del profesorado considera que mayoritariamente establecimientos municipales no tienen las condiciones para reabrir. Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, reitera en que se ha trabajado con los municipios para implementar los protocolos sanitarios correspondientes y así brindar la confianza que la comunidad escolar necesita. Se han hecho todos los esfuerzos del Ministerio de Educación y con las comunidades educativas para generar las mejores condiciones que permitan poner los establecimientos a disposición de la familia. Para que los papás sientan la confianza de poder volver a clase, es importante que los colegios estén abiertos, estén disponibles. A medida que los colegios se abren, los padres van comprendiendo la efectividad de las medidas y también se recupera la confianza para, por esa vía, por el bienestar de los niños, recuperar la presencialidad. Por lo tanto, este es un proceso gradual. Todos los profesores están muy comprometidos con este trabajo. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho en todo este tiempo de la pandemia. En datos certeros, una encuesta de Educación 2020 reveló que un 58% de las familias prefiere que sus hijos e hijas terminen sus clases en forma online este segundo semestre. Si se ve el desglose por dependencia del colegio, casi 8 de cada 10 apoderados de establecimientos pagados quiere que sus hijos vuelvan a clases versus solo 2 de establecimientos municipales. Una brecha que lamentablemente se ha incrementado durante la pandemia, según lo que afirmó Alejandra Arratia, quien es la directora ejecutiva de Educación 2020. La sensación que tenemos nosotros al ver los datos es que hay dos Chiles. Chile en que los establecimientos educacionales tienen las condiciones para poder ofrecer un espacio seguro y en confianza a sus estudiantes, a las familias. Y otro Chile en donde eso no ha podido ocurrir. Por condiciones, por dificultades y por falta de confianza. Y creemos que hay un deber muy importante de todos de ayudar a avanzar. Creemos que el tema de las vacunas puede ayudar, puede ayudar a fortalecer la sensación de confianza sobre todo en las familias, de modo tal de ir avanzando en esa línea. Con el poco avance de la vacunación en menores de 12 años, sigue tomando fuerza el no permitir las clases presenciales. Queda atrás la preocupación de la salud de la niñez. Una polémica de nunca acabar y que afecta en mayor parte a las y los estudiantes, a pesar de que prácticamente no hay comunas en cuarentena y la mayoría de los colegios pueden abrir, muchos se resisten, ya que todavía no están las condiciones. Lo que sí es que en estos meses se extraña jugar, interactuar, abrazar a los profesores, lo que ha afectado la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Paula Palma, ADN. Bien, pues esta es una crónica de Paula Palma que ya está disponible en nuestra página web adn.cl. Sede.